Te presumo porque en verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo porque eres para mi toda una reina Me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que en el mundo sepan que eres mía Es que te quiero mucho